Con Caritas, digo, mira, Caritas no sospecha de ser muy roja, ¿qué quiere que le diga? Pues esto es exactamente lo mismo, ¿no? Y cuando le llevan al contrario un poco parece que se enfadan por encima. Digo, oye, el Consejo General del Poder Judicial, pues en fin, ¿no? No es precisamente la CNT y sin embargo el Consejo General del Poder Judicial le ha dicho al gobierno y le ha instado al gobierno a que no elimine de ninguna manera en el vocabulario jurídico y las propias leyes la expresión violencia de género. No lo puede eliminar, se ha apuñado, es fundamental además lo que conlleva ellos mismos y ellas mismas han dicho que de ninguna manera se puede eliminar, porque además ha sido una legislación pionera. Hemos explicado por qué era de género y por qué no era contra las mujeres, hemos explicado lo que consistía, que era una violencia que se ejercía contra las mujeres por el hecho de serlo. Y todo esto que hemos llevado, llevamos años explicándolo, no se puede caer de repente por una decisión frívola del señor Gallardón, ¿verdad? No podemos permitirlo. Bien, pues están en ese momento en esta historia. Y luego habrá, hará que la mayoría de los delitos de violencia sean considerados leves, delitos por lo tanto que pueden prescribir en un año, y esto lo que puede traer es la impunidad de los maltratadores o puede, o también lo plantea manteniendo la mediación, actuación, que es totalmente contraria, totalmente contraria a la propia ley integral, a los tratados internacionales y al sentido común. Por lo tanto, yo esto lo quería dejar claro aquí esta mañana, para que viremos en el debate. Tengo muchas propuestas que hacer, como la votación de un fondo de 10 millones, de 100 millones de euros con ayuntamientos y comunidades autónomas, como todo lo que tiene que ver, y además las trayecto y puertas ya no da tiempo a contarlas, ¿no? En los cambios que hay que hacer de reformas, tanto del Código Penal como de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para dotar medidas específicas respecto al régimen de custodia, visitas, cuidado y educación de los hijos y hijas, porque hay que limitar el régimen de visitas cuando se establezca una ley de protección para las mujeres. En fin, todo lo que tiene que ver con el pago de alimentos, todo lo que tiene que ver con un sistema específico de pedagógico, atención a los hijos, a los niños y niñas que se han quedado huérfanos, que han matado a sus madres, programas específicos para los menores, también víctimas directas de esta violencia, en fin, yo traigo una serie de propuestas, pero no da tiempo, en todo caso, a leerlas. Solo una frase para terminar, no sé si que es para terminar. La violencia de género es experta en conseguir sus complicidades. Hemos aprendido muchísimo durante todos estos años, en todos los ámbitos. Ha aprendido todo el mundo, ha aprendido la sociedad española muchísimo, de tocarlo, a olerla, cuando la tiene cerca. La universidad ha sido decisiva, yo siempre lo digo. Las mujeres, como Gloria, que a mí me han enseñado casi todo lo que sé, y yo que Miguel, se ha aprendido en los cuerpos y cortes de los Estados, se ha aprendido muchísimo en la materia de la justicia, se ha aprendido muchísimo en las escuelas, en los medios de comunicación hay retrocesos, en fin, porque hay decisiones políticas que deciden que haya estos retrocesos, pero los medios de comunicación están muy formados. Hemos aprendido enormemente. Sabemos de sus ciclos, sabemos de los ciclos de la violencia, sabemos de su capacidad para adaptarse, para hacerse más sutil, sabemos de su capacidad también, porque es muy hábil para revertir cada paso que damos, y luego, algo muy importante, es experta en conseguir complicidades perversas, la violencia de género, que puede llegar a apropiarse hasta del discurso de la igualdad, que yo lo he visto, ayer a la noche lo hablaba con Gloria, de sus palabras, del discurso de la igualdad, de las palabras del discurso de la igualdad, de los proyectos y de sus ideas. Y es capaz de hacerlo con tal de que nada cambie. Porque, insisto, se lo dije al principio, remover los cimientos que han mantenido el estatus de la sociedad tal y como está hoy, como la estamos intentando cambiar, llevamos años cambiándola, a muchos le cuesta. Se remueven en la silla, no lo permiten. Y eso es el inicio de la violencia de género. Porque estamos hablando de, no de un problema biológico, no de que un señor beba mucho, tenga celoso, no, por favor, esto es un problema estructural, cultural, y mientras no se alcancen grados de igualdad respetables o aceptables que en nuestro país, que todavía no existe, vamos a seguir teniendo violencia de género. Por lo tanto, piensen en ello, piensen en que hay que seguir trabajando, que no podemos dar ni un paso atrás y que en estos últimos tres años, los pasos atrás que se han dado, no solo en lo económico, han sido muchos. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Y, bueno, sin duda ahora en el debate, pues, retomaremos muchas de las cuestiones que han dejado en el aire y esas propuestas que se han quedado ahí. Tiene la palabra ahora la actividad Redondo, y coordinadora del Instituto Andalucía de la Mujer Expansion. Sí, está muy sin duda. Gracias.